Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro vídeo aquí en Peasoroms. Bueno, últimamente estoy trabajando a tiempo completo, así que me queda muy poco tiempo, muy poco espacio para fabricar vídeos y estar en internet, pero ya me pasa pues con todos los proyectos que tengo. Intento llevar todo y siempre me dejo algo por el camino, es inevitable. De todas maneras, si yo hubiera abandonado este canal o lo hubiera dejado, lo habría dicho y no lo he dicho, por lo tanto es que sigue activo, aunque poco a poco ya iré calentando motores a ver si consigo una estabilidad y consigo sacar tiempo para Peasoroms. Bien, hoy quería anunciar una cosa que ya hemos visto en bastantes webs estos días, pero en fin, ya se ha hecho oficial y es que aquel prototipo que se mostró en julio de SNES CD o SNES Playstation o Nintendo Playstation, como el queramos llamar, pues es genuino. Resulta que sí que es real y tiene una historia real detrás y en fin, se ha podido presentar en una feria retro en creo que es Retro HK, Retro Hong Kong en China y bueno, pues se ha podido ver que realmente el aparato funciona todavía, después de más de 22 años sigue funcionando y realmente estaba diseñado pues para leer CDs y para ser ese sucesor de Super Nintendo, esa nueva versión de Super Nintendo que el mercado tanto estaba esperando y los consumidores también lo estábamos esperando ya que las revistas nos inflaban a noticias de este tipo. Yo bueno, cuando era pequeño no leía la prensa, hasta que no tuve una 64 ya no empecé a leer revistas, pero he estado leyendo aquellas publicaciones que se hacían en aquellos años, durante este tiempo he estado leyendo esas publicaciones y en fin, tanto las americanas como las europeas y supongo que las japonesas inflaban al personal a noticias de que iba a salir un aparato de CD, de que iba a ser la siguiente generación de Nintendo, en fin, durante tres años se nos hinchó a noticias de ese tipo para al final nada. Negociaciones que se rompieron con por lo pronto entre el 93 y 94. Negociaciones que se rompieron con Sony y con Philips, que eran las dos empresas interesadas en que Nintendo tuviese su dispositivo CD. Y en fin, la que aquí estamos viendo es la de Sony, la SNES Playstation o la que se iba a llamar Playstation a secas, que no era más que una Super Nintendo de siempre con un dispositivo CD, es decir, pues imitar un poco lo que estaba haciendo la competencia, lo que estaba haciendo tanto NEC con su PC Engine, su TurboGrafx, como lo que estaba haciendo Sega con su Sega Mega CD, es decir, que sus consolas de 16 bits, 8-16 bits saltasen al mundo del CD-ROM, que era ya el dispositivo del futuro y así se demostró tiempo después. En fin, el prototipo aparece de... vamos, surgió de una oficina de Advanta Corporation donde trabajaba Terry Daivolt, que es el padre de Dan, el chico que enseñó la consola hace unos meses. Bien, este señor consiguió la consola a través de una subasta, ya que la empresa se iba a declarar en bancarrota. Suponemos que Advanta Corporation era una empresa asociada a Sony o a Nintendo, que estaba pues tras la fabricación del aparato o tenía algo que ver con las piezas del hardware, del software o de marketing. En fin, esa empresa tenía algo que ver con este aparato y tenía el muro allí en sus oficinas. Cuando se declararon en bancarrota, pusieron a la venta todos los aparatos y toda toda la logística, todo lo que tenían allí. Y bueno, uno de estos aparatos fue este Super Nintendo PlayStation, que se quedó Terry por 75 dólares. Ganó la subasta y por 75 dólares se lo llevó a su casa. Bien, 20 años después, 22 años después en concreto aproximadamente, el aparato vuelve a salir a flote, ya que el hijo de Terry se interesó por los aparatos que allí tenía guardado su padre y encontró este aparato allí, con un cartucho y con sus cables y sus cosas. Y bueno, pues resulta que halló, sin querer, uno de los santos griales de este hobby que todo el mundo ha querido ver o ha querido saber de su existencia, que es el Super Nintendo CD o el SNES PlayStation, aparato que no se haya podido ver de manera oficial hasta este año. Todo lo que hayamos podido ver eran o fakes o fotos de prototipos conceptuales, es decir, fotos de prototipos que no se llegaron a hacer finalmente. Y bueno, pues el escepticismo había sido muy grande. Imaginad durante 20 años que se estén lanzando fotos, conjeturas y rumores de algo que no se ha podido ver. Pues la gente, o bien haces un acto de fe y crees que existe, o bien no te lo crees, porque cualquiera puede haber hecho un fake, cualquiera puede haber perpetrado una falsedad con este asunto. Y bueno, ya la fe se había perdido por mucha gente, pero bueno, este año ha vuelto gracias a este chico, que bueno, tampoco dio muchos datos, el pobre tampoco tendría los conocimientos necesarios como para desgajar en piezas este aparato. Y hasta que no se ha llevado la retro Hong Kong, pues no se ha podido ver que era cierto. Y la verdad es que ha sido impresionante, la consola todavía funciona. De hecho, si le ponías cartuchos de Super Nintendo normales, la consola funcionaba tal cual como una Super Nintendo. Y se ha podido ver también un menú de arranque, un menú boot, donde se podía ver el menú de CD, de CD-ROM. No se sabe si iba a ser la versión final ese software o si se iba a mejorar, pero lo que es el hardware ya estaba fabricado por completo, 100% funcional. Y bueno, pues ahí podemos ver algunas fotos que os he dejado. Abajo os dejo también links de interés, donde podéis ver las fotos a mucha mejor calidad. Y se va a seguir investigando en la línea del CD, es decir, se va a seguir investigando a ver de qué era capaz este CD-ROM, si se puede llegar a encontrar algún día algo que funcione en este aparato de CD. Pero en fin, el hardware en sí, lo que es el hardware, se ha salvado. Posiblemente lo que no se haya salvado es el software, posiblemente algún método de arranque, en fin, hay cosas que se deben de haber perdido por ahí. Pero en fin, ya se sabe que por lo menos el aparato en sí existe, funciona todavía, las prestaciones se pueden estudiar perfectamente, se pueden elaborar informes detallados de este aparato. Una pena que no quede ningún videojuego en formato CD para esta consola. Quién sabe si algún día aparecerá algo por ahí. Quién sabe, es muy difícil porque de todos los prototipos y aparatos de Nesprecision solo se ha salvado uno, que es este que estáis viendo. Pues presumiblemente es que no se ha salvado ninguno más en la historia y es el único prototipo existente en el planeta de estas características del Super Nintendo CD. En fin, amigos, iremos ampliando más las noticias cuando se sepan cosas más detalladas. Ahora simplemente se sabe que funciona, se ha presentado una feria, todo está ok, todo es original, la historia concuerda perfectamente con la época de las negociaciones entre Sony y Nintendo. Y el caballero que rescató esta pieza, pues bueno, la rescató yo creo que con vistas a futuro. Y durante un tiempo se olvidó del aparato y ahora, pues bueno, con el auge del retro, con el auge de la gente, de los coleccionistas, de este mundillo que está tan en efervescencia, pues bueno, ahí está el aparato. Para el que lo quiera ver, para el que lo quiera investigar. Y yo dije que no subiría nada en este canal hasta que no supiésemos 100% si aquello se trataba de un fake o no. Y bueno, pues ya que lo hemos sabido hace poco, aquí está el vídeo que prometí. Perdonad que no pueda dar información mucho más concreta, porque es que tampoco se ha dado mucho más. Y iremos informando a lo largo de este año y el siguiente si se van haciendo descubrimientos sobre este aparato. De momento ya os digo que se sabe que funciona. Con eso ya todo el mundo puede aplaudir. Nada más amigos, un fuerte abrazo y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta la vista!